Amigos, muy buenas tardes. Una vez más aquí en el canal en el que hablamos de temas espirituales, Búsqueda de Interior, hoy tenemos un título, pues creo que muy impactante, Llegan mensajes del cielo. Y esos mensajes seguramente que nos los va a revelar nuestra invitada, que tenemos en Cuenca, en España, Aurora Moreno, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. ¿Y vosotros? Bueno, tú y todos los oyentes. Yo y nosotros, estamos aquí varios. Has hecho bien la pregunta. Muy feliz de poder conocerte, entrevistarte y poder entender cosas que están pasando, pero entenderlas no desde la lógica, sino desde otra perspectiva. Bueno, Aurora, aquí tenemos un protocolo y es que primero de todo queremos saber quién eres tú, qué haces aquí, a qué has venido aquí a este mundo. ¿Quién es Aurora Moreno? Háblanos de ti, por favor. Bueno, pues Aurora Moreno es una persona sencilla que desde pequeña, era pequeña, tenía comunicación con los ángeles, veía el campo energético. Lo que pasa es que antes no se hablaba de esto y yo pensaba que todo el mundo podía conectar con los ángeles y que todos veíamos el campo energético. Y bueno, me di cuenta ya era bastante mayor, ya tenía por lo menos 25, 26 años cuando comprendí que no todos podían comunicarse con los ángeles. Yo de pequeña escribía, pues escribía igual que ahora escribo libros canalizados, de pequeña hacía igual. Lo que pasa es que tampoco sabía lo que era. Yo me ponía a escribir y escribía un montón de cosas, de ángeles, hadas y bueno, y cosas de estas de los niños. Y creía que era algo mío, que yo escribía muy rápido, sin pensar en nada, que para otras cosas era un desastre para el colegio. Pero en cambio para eso se me daba muy bien. Y bueno, y luego ya de mayor, yo me di cuenta de escritura automática, ya tenía treinta y pico de años cuando entendí que era eso. Y desde entonces me estoy dedicando a, pues empecé dando masajes, hice flores de Bach, kinesiología, terapia regresiva. Y bueno, esto me sirvió para darme cuenta que había otras cosas, pero al final hacía lo que yo veía en el campo energético, quitar los bloqueos, dar esos mensajes que yo veía dentro del aura de la persona, conectar con el mensaje que le estaba dando su alma. Y bueno, desde hace unos tres años, pues mi marido me hizo unas preguntas de cómo sanar una enfermedad. Me dijo que le preguntara a Jesús la forma de sanar. Tu marido es médico traumatólogo, ¿verdad? Sí, mi marido es médico traumatólogo y eso es un poco de formación profesional. O sea, tú pregunta a Jesús a ver de qué forma, qué tiene que ver esto, esta enfermedad, cómo sanarla. Y bueno, luego me preguntó por otra. El siguiente día me parece que fue preguntar por el cáncer y bueno, lo que le preguntaba Jesús. Y me parece que fue la tercera vez que pregunté por una enfermedad. Entonces Jesús me comunicó que iban a ser unos seres de Pleiades los que me estuvieran dando información sobre la enfermedad y el mensaje del alma y cómo sanar y ver la emoción, qué había detrás de cada enfermedad. Pero claro, no es solamente la emoción, sino está la emoción, está en el campo energético la información, cómo sanarla, qué trabajo tiene que hacer la persona, cómo se tiene que implicar. Pero sobre todo, cómo esa persona tiene que hacerse, tiene que conectar con su ser, tiene que conectar con la información que hay del alma y conectar con lo que es ella de origen para sanarla. Es desarrollar la parte sanadora. Aurora, cuando yo era niño, claro, como yo también vivía cosas como tú, pues me catalogaban de raro, de loco, me hacían moving, en fin, ¿no? ¿Tú cómo viviste ese despertar o esas capacidades de poder ver? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, de pequeña yo era una niña solitaria. No jugaba, no jugaba con los demás niños, yo me iba sola, pues a ver, a ver las nubes, a ver, a comunicarme con los ángeles, era muy solitaria. Y bueno, yo tengo cuatro hijos y ya cuando estaba embarazada de la pequeña fue cuando entendí, porque antes no hacía necrografía, yo ya tengo unos años, mi hija, la pequeña, tiene ya 40 años, entonces yo entendí que no se podía ver a los niños cuando estaban en el vientre de la madre. Antes no se sabía, pero yo sabía cuando era un niño, cuando era una niña, tuve niño, niña, niño, y ya la última, la niña, una amiga, cuando le dije, mi niña, estaba hablando de la niña, y dice, ¿pero cómo sabes que es una niña? Y le pregunté a ella, ¿pero tú no lo sabes? Porque también estaba embarazada, y dice, ¿pero cómo lo voy a saber yo? Y entonces yo, para mí era lo normal, porque pienso que es lo normal, pero me di cuenta que no era, que había cosas que no se podían decir así, porque al final se creaba, creaba rechazo, una forma de crear rechazo, decir, estoy viendo esto, o que me preguntaran algo y yo contestara de otra forma, o antes de terminar la pregunta. Eso crea, o ha creado rechazo. Ahora yo no tanto... Aurora, sabes que cada vez recibo más mensajes de todas las partes del planeta, de la gente que me sigue, cada vez más madres me hablan de que sus hijos o hijas escuchan o ven cosas, y me preguntan que cómo pueden hacer con sus hijos para ayudarles en este despertar, ¿no? Te he trasladado la pregunta, a padres o madres que nos estén viendo, escuchando desde cualquier parte, que sus hijos estén viendo o escuchando, ¿cuáles serían los pasos para ayudar a los padres y a esos niños a normalizar esto, digamos así? El primer paso es verlo normal, es normalizarlo, no decirle que no, y tampoco hacer como hay padres que los toman como que son algo especiales. Entonces, ya desde pequeños, si tú los tomas como que esos niños son especiales, pues muchas veces lo que les haces es echarles una carga que posiblemente no puedan con ella. Es normalizar las cosas, háblalo de forma normal, si se habla... Los niños ven ángeles, los niños cuando son pequeñitos, ven a los ángeles. Normalizar eso, ni reñirles, ni decirles que no están viendo, ni tampoco hacerles como que son seres especiales, sino que es algo normal. Y es bueno, y es hablar con los niños de ángeles, pero sobre todo es hablar de los niños con los niños de empatía con otros niños, de amor hacia otros niños, porque a veces lo que hacemos es pensar, el mío es especial y ya cree que es especial, sino que bien que todos lo hacen. Y a veces no le puedes decir a los niños que vayan al colegio a decirlo, pero sí que lo normalicen y que amen a los demás niños, que me parece que es lo importante, y que se ayuden. Bueno, eso es fabuloso, porque cuando un niño ve esas cosas, tiene una capacidad también de amor y desarrollar eso. Y al normalizarlo, ese niño está viendo como algo normal. Y que los padres lo vean como algo normal también. Se dice, hay varios movimientos de personas, maestros espirituales, movimientos espirituales, que dicen que desde hace unos años atrás ha empezado a llover niños índigo, niños cristal, niños arcoiris, para, digamos, abrir nuevas conciencias en el estado que estamos viviendo. ¿Cómo ves tú esto? ¿Tú lo ves así? ¿Están lloviendo niños para nueva conciencia? Yo cada vez veo niños más evolucionados, porque nosotros vamos evolucionando, niños más evolucionados. Pero también he visto que al ponerle etiqueta a unos niños, yo he visto adolescentes que están hechos una pena, porque el ponerles una etiqueta de qué es esto, ellos tienen que cumplir unas expectativas y que se están perdiendo vivir la niñez y la juventud. Entonces hay que normalizar, hay que normalizarlo. Sí que cada vez vienen niños más evolucionados, pero también hay que normalizarlos, protegerlos, porque si no lo que hacen muchos niños cuando llegan a la adolescencia y los tienen o entre algodones o exigiéndoles que sean especiales, al final pues llegan a la juventud y están con depresiones y que tampoco lo están pasando bien. Entonces hay momentos de los niños para que jueguen, para que vivan y para que conecten con la vida. Es verdad que hay despertar de niños, pero también desde que empezó la pandemia, sobre todo recibo muchos mensajes de personas que también están recibiendo mensajes. Entonces yo veo siempre el vaso medio lleno, trato de ver el vaso medio lleno. Quiero entender que este momento que estamos viviendo, Aurora, es un momento bueno para despertar y recordar. ¿Cómo lo ves, Aurora? En el momento en que nos relajamos y conectamos con nuestro interior, yo pienso que el estar en casa también hace que conectemos más con lo que somos en esencia. Y cuando conectamos con lo que somos en esencia, conectamos con esa parte divina que hay dentro de nosotros. Entonces este momento nos sirve para eso. También nos sirve, pues muchas veces, para todo lo contrario, depende de cada persona. De todas formas, el estar viviendo eso, yo creo que nos tiene que hacer más sensibles a la gente, pues como la gente que no lo está pasando bien, y no hace falta que sea la pandemia, sino gente y niños que mueren de hambre, que pasamos por la vida y no los miramos. Gente que está sufriendo, que ya estaba sufriendo antes, y que somos incapaces de pararnos y darles un abrazo. No digo ahora en la pandemia, estoy hablando antes. Y esto tiene que servirnos para darnos cuenta que es algo que nosotros, como seres divinos, hemos creado para entender que somos, igual que somos capaces de crear esto y de crear la pandemia, y de crear todos, porque somos una parte de Dios, y somos seres creadores, y entre todos creamos esto. Qué maravilla que lo entendiéramos bien para darnos cuenta que podemos crear un mundo mejor. Y creo que debería servir para eso, para darnos cuenta de la gran capacidad que tenemos los seres humanos de crear. Aurora, tú eres de la opinión, como yo, de que todos realmente somos canales, pero que como has dicho tú antes, en algún momento de nuestra infancia, sobre todo, nos han cerrado ese canal, ¿qué opinas? Yo creo que sí, claro. De todas formas, cuando nacemos, nacemos con el chakra, el séptimo muy abierto, tenemos mucha conexión con la parte espiritual, y ya empezamos porque nos cierran ese canal, ya al nacer. Poquito tiempo de nacer. Nos cierran ese canal, con lo cual ya vamos desconectando de esa parte divina. Lo que pasa es que luego tenemos que volver a conectar con ella, pero todos, todos, todos nacemos con ese canal. Si no, yo creo que no sería justo que unos sí y otros no. La diferencia está que en la vida unos nos paramos a ver a qué hemos venido aquí, que somos algo más que esto, y otros, pues no les ha llegado el momento, o no quieren, o no están preparados. Pero todos, sin excepción, venimos, venimos a eso, a darnos cuenta que somos seres divinos, y que hemos venido al mundo a hacer un mundo mejor. Yo creo que hemos venido al mundo a manifestar al Dios que llevamos dentro aquí, a hacer un mundo mejor. Y está en nuestras manos hacerlo, no está en las manos de nadie. No está en manos de políticos, ni de religiones, ni de nadie. Está en manos de que cada uno entremos dentro de nuestro, a nuestro interior y conectemos con eso. Lo que pasa, Aurora, ¿sabes qué ocurre? Que, por gracia o desgracia, en Internet, en YouTube, hay muchísima información, yo creo que hasta demasiada. Entonces ocurre gente que me dice que como tiene tanta información, a veces no saben si están canalizando o no están canalizando, o si lo que ellos creen es bueno o es malo, ¿cómo podíamos explicar a una persona entender bien el camino de la canalización, del despertar? Porque como digo, hay demasiada información, creo yo. ¿Cómo le podemos explicar esto? Pues mira, yo pienso que muchas veces la gente tiene excesivas ganas de canalizar, como si todo fuera eso. Entonces, todo el mundo le gusta canalizar y al final dices, ¿para qué? Yo creo que la gente que canalizamos es los que no nos planteamos que canalizar es estar por encima. Es como que canalizar ha subido un escalón. Pero si canalizar no hace falta canalizar a seres de luz, simplemente canalízate tú, mira qué es lo que quieres, sé feliz. Porque si tú no sabes si estás canalizando y es bueno o es malo, párate. Porque no es tu camino. Tu camino puede ser otro. Y no todo el mundo tenemos que canalizar para dar mensajes. Pero sí que tenemos que conectar con nuestro ser y da igual canalizar que no. Esto se ha puesto de moda y es como que todo el mundo quiere hacer lo mismo. Una cosa que si algo te hace feliz a ti, lo canalices o no, es bueno. si no te ha puesto Aurora, también se ha puesto de moda hace un tiempo decir yo estoy en el camino de la luz, yo busco la luz, pero ¿qué es la luz? ¿Qué es la luz? Buscar la luz si la luz la llevamos dentro. No hay que buscar nada, hay que buscar ser felices, conectar con nosotros mismos, estar bien, estar sanos, esa es la luz. La luz es la que llevamos dentro cada uno de nosotros. Imagínate que tenemos una vela en casa y nos vamos a buscarla a la otra parte del mundo. Enciende tu luz. Pero yo pienso que de tan sencillo que es, lo complicamos. Tenemos que buscar, tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que canalizar. Tenemos que amarnos y descubrir el amor que hay dentro de nosotros. Y luego ya lo otro si viene bien y si no ya con eso, hemos venido a eso, a crear un mundo mejor. Ya llevamos la luz, ya tenemos conexión con todo lo que existe, lo sepamos, o no, lo sepan los demás o no lo sepan los demás. Lo importante, lo importante es conectar con la libertad, expresar nuestra verdad, conectar con el amor porque la luz ya la llevamos. No tenemos que ir a buscarla en ningún sitio. Nacemos con ella y nos vamos con ella. Y lo triste es que nacemos con ella, nos vamos con ella y nos pasamos la vida buscándola. Lo cierto es que hablando de luz, hay que hablar de seres de luz, guías espirituales, ángeles, maestros ascendidos, como les queramos llamar. Ellos son ayudantes que están cerquita de nosotros para guiarnos en nuestra búsqueda personal, ¿verdad, Aurora? Sí, claro, están cerca, muy cerca, más cerca de lo que nosotros pensamos, porque a veces cuando dices he canalizado, tengo una canalización de Jesús y la gente te mira como diciendo ¿y eso qué es? es como tú eres una persona especial que haces eso, ellos están cerca, ellos están dándonos información continuamente a través de otras personas con un cuerpo físico, pero también las personas que no canalizan, si se paran, pueden sentir también eso, no hace falta canalizar, que están cerca, los ángeles están con nosotros desde que nacemos hasta que nos vamos, el problema es nuestro que no nos paramos a escucharnos y salimos a buscarlos fuera, pero los seres de luz están cerca, yo muchas veces pienso ¿dónde termina mi piel y dónde empiezan los seres de luz? Entiendo, quiero entender que tú estás recibiendo igual que yo y otros muchos mensajes ahora más que nunca, ¿qué mensajes estás recibiendo que puedas compartir aquí con nosotros, Aurora? ¿Qué te dicen? ¿Qué consejos te dan ellos? Pues mira, ellos dan consejos de humildad, de compartir, ahora últimamente lo de compartir mucho, mucho compartir, no hacer juicios, ser más amorosos, sobre todo fíjate que Jesús en los tratamientos sociales que lo hacen los seres de Pleiades pero cuando hay algún tratamiento para la garganta siempre es un tratamiento que he canalizado de Jesús, lo hace y él siempre dice que expresemos nuestra verdad, yo lo he dicho muchas veces que nuestra verdad nos hace libres y cuando expresamos nuestra verdad y somos tan humildes que el año que viene vamos a tener otra porque hemos evolucionado y va a ser distinta a la del año pasado que eso nos hace libres y nos hace humildes porque la vamos cambiando y de esa forma es la forma que llegamos al amor y que compartamos que compartamos todo lo que tenemos que compartamos lo que sentimos que compartamos todo lo que hay dentro casi bueno todos los seres coinciden en la libertad en darnos cuenta lo que hablamos como lo decimos y lo que estamos creando que empecemos a sentir que somos seres creadores y todo lo que sale por nuestra boca lo creamos cuando yo en mi mente pienso una cosa le pongo emoción y además de la mente la emoción ya le pongo la palabra yo estoy creando porque si nos diéramos cuenta que fue lo primero que hizo Dios crear nosotros creamos si nos diéramos cuenta lo que creamos cambiaríamos el vocabulario y las cosas que pasan dejarían de pasar y pasarían cosas buenas bajaríamos el cielo a la tierra porque lo que estamos creando es bueno esto pasa pues para darnos cuenta de que también lo creamos con la palabra todos coinciden en eso cuidado con lo que sale por tu boca expresa tu verdad sé libre y ámate ámate sobre todas las cosas para saber lo que es el amor y para compartirlo una pregunta que le hicieron a Jesús el maestro una pregunta difícil depende como se vea que te voy a trasladar yo a ti a mí me han hecho mucho muchas veces esta pregunta ¿qué es la verdad? buena pregunta ¿qué es la verdad? pues te voy a decir lo que lo que dice o lo que me dijo en una canalización la verdad para cada uno es distinta porque cada uno estamos en un momento de nuestra evolución por eso la nuestra la de cada uno individual va a ir cambiando depende de la evolución que tengamos lo que pasa que claro yo tengo que mirar qué es mi verdad no la que me han dicho yo tengo que mirarme yo para ver dónde está mi verdad la que yo siento la que siento dentro de mi corazón no mis emociones ni lo que he aprendido darme cuenta de que esa es mi verdad porque si yo no la expreso si yo no expreso lo que siento porque me da vergüenza porque pienso en el juicio de los demás yo nunca voy a ser libre y si no soy libre de ninguna manera me voy a amar para amarme yo tengo que expresar mi verdad pero tengo que saber la que es porque muchas veces yo a veces a la gente se lo pregunto en terapia y tú quién eres cómo eres cuál es tu verdad pues me han dicho estudié esto no no la que llevas dentro porque tú llegaste al mundo con una verdad para compartir y cada una de las nubes es perfecta por ello Aurora la gente que le quieren imponer la verdad da igual que sea por política religión o otros medios no sería correcto ¿verdad? cada uno como dices tú tiene su verdad mi verdad no pertenece a ninguna religión la que yo siento ¿sabes? ni siquiera que los seres de luz me dijeran tu verdad tiene que ser esta no porque ellos no dicen eso jamás pero yo tengo que mirar dentro de mí saber cuál es mi verdad qué es lo que quiero qué es lo que he venido a compartir aquí a la tierra con qué ilusión vine con qué ilusión elegí la vida y es la que tengo que compartir estén o no estén de acuerdo yo a mí me puede decir otra persona su verdad y tengo que respetarla aunque no esté de acuerdo porque ya cambiará su verdad igual que cambiará la mía verdad de momento no creo que haya una sola hay cada uno de nosotros venimos con una pero tenemos que saber la que es nuestra verdad y la que es la verdad que nos han impuesto que es distinta ¿sabes? que ahora desde que empezó la pandemia y hay gente que muere por esto pues parece que mucha gente está como más no sé si la palabra es inquieta o temerosa por la muerte hay que temer a la muerte ¿qué es la muerte? la muerte ¿qué es la muerte? si la muerte no existe la muerte es el miedo que tenemos de estar aquí no hay más muerte que el miedo cuando cuando tenemos miedo estamos muertos la gente que le tiene miedo a la muerte le tiene miedo a la muerte porque ya está muerta porque no vive nosotros somos vivos estamos vivos y vamos a seguir vivos siempre la muerte no existe el miedo a la muerte es el miedo a experimentar es lo más alejado que hay al amor entonces ¿dónde está la muerte? la muerte está ahí en ese miedo eso es la muerte no hay otra muerte y después de que terminamos aquí nuestra carrera en la tierra pregunta que hace mucha gente ¿dónde vamos? pues mira vamos depende de cómo estamos cada uno no existe el cielo y el infierno como nos han dicho sino ¿cómo estoy yo aquí? ¿qué emociones tengo? ¿estoy viviendo mis experiencias desde el amor? me paro por cada experiencia por muy dolorosa que sea y me doy cuenta que es una experiencia que yo elegí vivir aquí y la agradezco porque si yo no la agradezco y me voy metida en el miedo en el rencor en el otro sitio voy a estar así y nadie me castiga ¿cómo sería el padre o la fuente o como le queramos llamar si nos castigara? nos han educado en la culpa y la culpa exige castigo la culpa no existe ni existe el pecado existe el amor entonces vamos a ir depende a la capacidad de amor que tengamos y a los libres que seamos cuando nos vamos de aquí pero el tenerle miedo a la muerte es tenerle miedo a la vida es no vivir no experimentar por tanto vamos a ir al plano donde nosotros pertenecemos cada uno depende de la evolución que tiene va a un plano pero si nos perdemos aquí tenemos tanto miedo a la muerte pues posiblemente nos pasemos tiempo buscando buscando ¿qué? para darnos cuenta que estamos buscando nada Aurora esta entrevista la he bautizado con el título de Llegan mensajes del cielo debido a la situación de incertidumbre de miedo de no sé de un estado raro que la gente está viviendo es como que la gente está esperando a escuchar algo que sea distinto a lo que estamos escuchando todos los días ¿qué mensajes estás recibiendo o puedes dar del cielo de tus guías para todas estas personas que están ahora con miedo con incertidumbre no sé viéndolo todo negativo ¿qué se les puede decir Aurora? pues mira yo he recibido canalizaciones de varios seres de luz y todos coincidían en lo mismo esto que está pasando es para darte cuenta que nosotros lo hemos creado que somos seres creadores que tenemos tanta fuerza que tenemos una chispa divina divina dentro que podemos crear una realidad y que la realidad la hemos creado esta pero que en el momento que nos damos cuenta con menos personas de las que hemos creado esto porque la luz y el amor es una energía mucho más fuerte podemos cambiar es parar y decir ¿qué quiero yo en mi vida? y exprésalo exprésalo siéntelo siente esa emoción ámate y mira qué mereces ¿a qué has venido a vivir? ¿has venido a vivir? o has venido a quedarte encerrada en una casa con una mascarilla puesta sin poder respirar o has venido a vivir a respirar amarte tú y empieza amarte yo siempre digo una cosa que María Magdalena me lo repite muchas veces y es canta baila sé feliz sé feliz sé alegre conecta con la alegría y el conectar con la alegría y el no repetir tanto ahora es que llega esto y luego hay otra cosa porque si nos damos cuenta a poco que queramos ver de verdad no solamente con los ojos del cuerpo sino ver de verdad nos vamos a dar cuenta que cuando decimos va a pasar esto pasa entonces ¿por qué lo repetimos? vamos a dejar de repetirlo y yo invitaría a los que nos están escuchando a no repetir a no decir las cosas que no les gustan y que empiecen por pequeñas cosas sino que expresen lo que quieren y se van a dar cuenta que cuando pase un tiempo les va a llegar lo que están diciendo no les va a llegar lo otro entonces no hace el caso cuando tú pones la televisión y te están diciendo ahora la ola ahora no sé qué y todos repetimos y nos preparamos para eso claro Jesús decía lo que yo hago y mucho más lo podéis hacer vosotros entonces ¿qué estamos haciendo? tener como una semilla de mostaza la sed de un granito de mostaza claro y qué maravilla que entendiéramos eso para darnos cuenta el cambio que podemos hacer y lo maravilloso que somos todos todos sin excepción oye Aurora tú tienes varios libros escritos canalizados ¿verdad? cuéntanos háblanos un poco de tus libros de alguno de ellos o de todos ellos bueno pues yo tengo escrito un libro donde yo me hacía preguntas sobre mí algo que es dentro de ti tengo uno de canalizado de Los Ángeles porque Los Ángeles a mí me encanta otro de seres de Pleiades y tengo uno de Jesús bueno pues que a mí no me ha gustado nunca rezar oraciones de que venían impuestas siempre las he rechazado dije esto no puede ser yo venía de hacer un taller y de pronto sentía la necesidad de rezar y hasta a mí me extrañó porque yo dije ¿cómo voy a rezar si a mí no me gusta? yo siempre es una conversación con ellos entonces yo sentí que Jesús me decía yo rezaba así reza a tu Dios interior y me decía Padre Santo que estás en mi cielo yo llevaba me puse las manos aquí cogí el abrigo que hacía frío y me lo puse así dice el Dios está tu Dios está dentro de ti y tienes que rezar al Dios que hay dentro de ti no a un Dios que hay fuera que no conoces que es Dios que está en el cielo Padre Santo que estás en el cielo Padre Santo que estás en mi cielo o estás dentro de mí Santo es mi nombre repite tu nombre tus raíces bendícelas y a las santas qué bonito sí y así me fui me fui repitiendo todo el Padre Nuestro fíjate que casualidad que lo tenía aquí este libro que es así rezaba yo ajá tus libros ¿dónde se pueden encontrar Aurora? ¿en Amazon? pues de momento es que no los he puesto en Amazon los voy a vender por la página bueno de hecho lo estoy diciendo por la página eso te voy a decir antes de decir tu página quería comentar algo que me parece muy interesante tu marido ya has dicho que es médico traumatólogo y bueno junto con él habéis creado vamos a decir un método de sanación y quiero que me hables de él por favor ¿por qué este método? ¿cómo? y que nos des todos los detalles sobre el método que además creo que es algo novedoso por lo que he visto en tu página pues bueno este método fue porque él me hacía esas preguntas y luego los seres de Pleiades nos han dado información de enfermedades bueno al principio decían que preguntáramos nosotros las enfermedades que quería que nos dijera hasta que ya no sé si es por el cuarto módulo son nueve módulos por el cuarto ya dije empezaron a hablar del intestino de la información que llevamos en el intestino y cómo sanarla porque no solamente en esta vida de otra vida los traumas que tenemos hay botones detonantes en el intestino entonces nos comentaron cómo hacerlo también de los niños que es una información preciosa ahora estamos de procesos mentales también hablaron de procesos mentales de cómo sanarlos ellos no le llaman enfermedades mentales porque dicen que no son enfermedades mentales que son procesos mentales y además fueron muy graciosos porque dicen vosotros decís que las enfermedades no se curan y si naturalmente que no porque no son enfermedades al método como lo habéis llamado sanación holística amorosa y sabia lo que ellos nos dijeron al principio yo cuando me dijeron sea yo pensaba que era el nombre de uno de ellos son seis seres una unidad de seis seres que son de acciones y ellos fueron los que el ADN una cuerda del ADN el emocional ellos los que no los que la expusieron en el cuerpo físico bueno están sobre las emociones y y le hemos llamado bueno le hemos llamado porque ellos dijeron una estructura hexagonal tal como se ponen ellos en la camilla se pone uno en la cabeza otro en los pies dos en la cadera y dos en los hombros alguien que quiera aprender este método que imagino que enseñáis ¿no? dais cursos talleres ¿cómo se puede contactar contigo o con vosotros Aurora? pues por el teléfono que está en la página la página tengo aquí cadenadesanacionmundial.com ¿no? sí esa sería la página central correcta o hay otras páginas no es esa y también tenemos latidounico.com latidounico.com ¿vale? entonces latidounico.com y cadenadesanacionmundial.com ahí es donde os pueden contactar para los libros cursos talleres y lo que necesiten de ti una última cosa Aurora dentro de la página está las terapias SEAR tienen que ir a lo de terapias SEAR vale cadenadesanacionmundial.com una última cosa Aurora antes de irte lanza un mensaje un consejo algo para terminar la la entrevista algo que tú crees que debes decir bueno pues voy a decir una frase de la oración esta que me dijo Jesús que él me decía cuando cuando en el Padre Nuestro dices dame el pan de cada día pues está ahí como un pobre en la puerta de una iglesia piensa que dentro de ti está la abundancia y ponte las manos aquí en el cuarto chakra y la abundancia está y se manifiesta en mí yo creo que es algo muy bonito para este tiempo que venimos no solamente la abundancia económica contar con la abundancia de tantos dones que traemos todos entonces vamos a buscar los dones que hay dentro de nosotros porque tenemos tantas cosas para compartir tantas cosas para no pasar hambre y no estoy hablando de hambre física estoy hablando para compartir para estar bien y para ser felices pues muy bien Aurora Moreno ha sido un auténtico bello placer contactar conectar contigo y estoy convencido de que tus palabras que van más allá de lo físico han podido llegar al corazón de muchos estoy convencido porque las cosas no ocurren así de capricho y cuando Antonio Salazar nuestro amigo común me dio tu teléfono y yo sentí que te tenía que entrevistar es por algo todo es por algo Aurora de verdad de corazón muchas gracias por este rato que nos has dado por tus palabras gracias de corazón gracias gracias a ti y espero que haya servido para tus oyentes para los oyentes seguro seguro que hay seguro gracias un beso cuídate gracias 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 gracias